¿Era era DJ? No, era músico, cantante, él tenía quince años nomás. Yo tenía trece. Comenzaba a cantar una orquesta y yo le ayudaba. Era justo para salir a la casa. Convertí en machutero, aprendí a montar equipos, conexiones. Al final la orquesta descansaba mientras yo era que hacía todo. Y después descansaba, durante las oraciones yo tenía que rellenar y para eso usaba el reel, que grababa durante la semana las mismas actuaciones de la orquesta a veces, de ensayos. Y eso pasaba en el ensayo de la orquesta y comencé a pasar música de relleno. No existía en aquellos bebés, descanso luego. Y comencé a pasar música y después ya me quedé solo sin orquesta. Yo pasaba música. ¿Y cuántos años hiciste eso? 15. ¿Y cuántos años duró toda tu carrera? 30. ¿Y cuánto cobraba acá en la capilla? Marías. 5.000? 10.000 guaraníes. 500 guaraníes me parece que da mucho ya al comienzo. Ajá. Y terminé en los últimos años a 100.000. Ah, ya. ¿Y los discos cuánto costaba un material, comprarte un vinilo y eso? 700 guaraníes costaba Longplay RCA. Ajá. Era más caro que CBS, que era 600. Ajá. Los simples costaban 150 y los dobles, que tenían dos canciones de cada lado, 250. Dios mío. Y para esa novedad, como ejemplo, para piratear una canción novedad que no podías comprar, agarrás a un cassette. Eso ya vino acá del 70, con los cassettes. Ajá. Cuando aparecieron los radiobrabadores, ahí se podía piratear canciones de la radio. Ajá. Entonces, para evitar el... ¿Cómo le metían el...? Tiene un nombre cuando los locutores hablan para que no le chupen la canción. Sí. El sucio, ¿no? El sucio. Sí, sí, sí. Y... ¿Cómo la marca de agua hoy de la foto, verdad? Entonces vos cortabas y pegabas... Había que cortar y pegar. Generalmente lavaba el mismo tema más de una vez, entonces, por lo general el ruido no estaba en el mismo sitio. Ajá. La suciedad estaba en otra parte, entonces, cortaba y pegaba la parte que estaba limpia para reemplazar en la otra donde estaba sucio. Era todo un trabajo, una artesanía. Me imagino. Y cuando pasaba en la farra nadie se daba cuenta. Era la noche. Y estaba yo al tanto, al día de todo, sin pagar nada. Ajá. ¿Y cuántas las cervezas en aquel entonces? Trenca, manía. Hijo de ese. Seis cervezas para ir a toda la farra. Sí. ¿Comenzaba las nueve? Dale, dale. Gracias, salud.